Mientras nuestro invitado especial en este momento se prepara para conversar con nosotros dos, te quería preguntar cómo se ha observado esta marcha de este primero de mayo allí en la Plaza Bolívar. Muchas personas dejaron presente, ha sido todo pacífico, muchas banderas, cuál es el color que ha predominado, el blanco, más bien el tricolor. ¿Qué has observado? ¿Tú qué eres nuestros ojos in situ? Bueno, Andy, te cuento varios detalles. Primero, la marcha partió desde el Parque Nacional. Estábamos incluso con Darío más temprano comentando el detalle que mucha gente ondeaba la bandera del M-19. Grupo insurgente al que perteneció el presidente en los años 80 y principios de los 90 previo al Acuerdo de Paz. Esto generaba opiniones divididas porque fue un grupo bastante violento. Recuerda la toma del Palacio de Justicia en el año 85. Y Andy, antes de seguirte contando los detalles, yo te invito a que escuchemos y le demos entre los dos la bienvenida al representante del Centro Democrático, el señor Hernán Cadavid, que ya está con nosotros. Representante, es un gusto y le doy la bienvenida en este Día del Trabajo. ¿Cuáles son sus impresiones hasta ahora? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y realmente quedamos preocupados los colombianos. Después de escuchar al presidente de la República en una agitación innecesaria de promoción de odio, de división del espíritu colombiano, de aislamiento internacional en la medida que anuncia la ruptura de relaciones con un país como Israel, con el cual hay comercio, colaboración histórica. Y ahorita, guiado solamente por la animosidad política y darle gusto a unas barras bravas que ha concentrado, pues ha, digamos, declarado nueva ruptura internacional, como ya lo había hecho en un impasse con Argentina, con Guatemala, con Perú y otros países más. Pareciera que las relaciones internacionales de Colombia están guiadas por la efervescencia de la nostalgia guerrillera y no por los intereses del Estado colombiano. Claro que sí. ¿Cuáles son las repercusiones militares que podría tener esta decisión, representante? Pues absolutas. Ya hoy en el país hay un gran debate en la medida que el presidente de la República ha impedido que empresas rusas puedan hacer acondicionamiento y reparación, mantenimiento de aeronaves. La última semana, en los últimos tres días, cayó un helicóptero Mi-16, murieron nueve militares. Además, gran parte del armamento colombiano de la fuerza pública de nuestro país es suministrado por el Estado de Israel. Pero adelante de eso, además, hay una gran colaboración comercial entre estos dos países. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Cuál es la inestabilidad de las fuerzas militares? Cuando van creciendo estos grupos armados al margen de la ley que el presidente de la República les ha otorgado estatus político, van creando nuevos grupos que van copando más del territorio y las fuerzas militares atravesadas en su incapacidad por destinación del presidente de la República. Ustedes, sé que es un poco pronto para preguntarle esto, pero como bancada, quizás, ¿tienen algún pronunciamiento extra o van a hacer alguna manifestación como para atajar un poco la decisión del presidente? Pues lo hemos rechazado absolutamente desde el punto de vista de la condición política de aislamiento de nuestro país. Lo hemos rechazado en la vulnerabilidad en la que dejan las fuerzas militares de Colombia. Hemos rechazado inclusive la serie de falacias y de mendacidad en la que signó su discurso el día de hoy, señalando a los empresarios colombianos de esclavistas y a los trabajadores de esclavos. Su ADN es el de la división del pueblo colombiano y no solamente la división interna, sino también el del aislamiento, como lo acabamos de manifestar aquí con el Estado de Israel. Es realmente preocupante. Aquí se tendrán que activar todos los canales institucionales dentro del Congreso de la República, la Comisión de Relaciones Exteriores y todo instrumento institucional que sea posible para tratar de contener esta serie de decisiones absolutamente equivocadas de Gustavo Pedro. Representante, ¿usted sinceramente cree que el presidente vaya a llevar a cabo este pronunciamiento a palabras mayores? Y en efecto esto vaya a hacerse realidad, porque nosotros hablábamos con un experto en seguridad y decía que primero, esto tiene que pasar obviamente por un proceso diplomático. Y segundo, que el presidente habla en una efervescencia y después no termina cumpliendo las cosas. ¿Usted sinceramente cree que Colombia va a romper relaciones con Israel? Yo creo que sí. Creo que lo va a hacer. El presidente ya lo anunció, él viene sosteniendo un discurso internacional de configurarse como el salvador del mundo y la galaxia y las estrellas, como él lo dijo en la ONU, que las galaxias y las estrellas. Y ahorita viene sosteniendo un discurso interno en Colombia y haciendo referencia a que aquí los anteriores presidentes de nuestro país son los Netanyahu colombianos. En ese sentido, en ese orden de ideas, él tiene un compromiso ideológico con esas fuerzas extremas del Medio Oriente, que no sea el que le representará más allá de nutrir su sesgo ideológico. Pero no me cabe duda que ante lo que hoy anunció, lo va a configurar. ¿Usted cree que haya algún mecanismo que pueda llevar adelante el Congreso o ya bien la Cancillería para evitar este rompimiento? ¿Hay algún recurso que se pueda usar en este caso? Pues ninguno, desde el punto de vista institucional, en la medida que constitucionalmente quien guía las relaciones internacionales es el presidente de la República. Y quedamos en manos de ellos simplemente o cuando tienen el buen juicio o cuando tienen un capricho ideológico de esta magnitud. Hago el recuento rapidísimo. Al Perú le ha dicho que son fuerzas nazis. Se ha insultado con el presidente de Argentina. Con Guatemala también señaló la ruptura de relaciones porque él se consideró el defensor de la democracia de Guatemala y no sé cuántos países más. Pero en este caso específico el daño va a ser mucho mayor y de manera inmediata e inminente al componente de defensa y seguridad nacional de nuestro país. En la medida que, como lo hemos dicho, Israel es el gran surtidor, gran surtidor de instrumentos y armas y munición y tecnología para la defensa y seguridad del Estado colombiano. Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático. En este caso le saluda Andy Chirinos desde el estudio. Interrumpo porque tengo la siguiente interrogante y lo conversamos más atrás, Estefanía Mera Cerantes y mi persona. Quiero para antes de ir a la interrogante resaltar lo que se hizo y se dijo desde Israel Katz. Este político israelí dijo el presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de jamás y hoy cumplió su promesa. Esto lo hizo otra vez de la red social X. La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse al lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes. Esto decía a través de la red social X. ¿Cree usted que lo que viene de ahora es inminente un cese en las embajadas de Colombia en Israel y de Israel en Colombia o falta todavía mucho para que esto, diplomáticamente hablando, se lleve a cabo? ¿Cuál es su perspectiva? En mi opinión es inminente, pero además el daño se ha causado. La ruptura en la confianza entre los dos países, en las relaciones diplomáticas, en las relaciones entre los encargados de negocios, en la ofensa al pueblo judío que habita en América Latina y en Colombia, que entiende el señalamiento de Gustavo Petro. Es una conducta sistemática en la que él ha incurrido en los últimos meses. Hoy ha elevado el tono, tal vez a la mayor excepción, con un anuncio concreto de decir mañana rompo relaciones y creo que es inminente esa situación. Representante del Centro Democrático Hernán Cadávit, muchísimas gracias por este análisis, por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo y le deseo un feliz día del trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, igualmente feliz día del trabajo en sus países.